Una de las instalaciones más importantes para nuestro ayuntamiento porque nos permite enseñar y también en este caso complementarlo con una actividad tan importante como la almazara ecológica y por tanto educar también, como estamos diciendo, a nuestros menores. Dar en principio el agradecimiento de la apuesta también por los servicios técnicos de Medio Ambiente, también por el servicio de Parque y Jardines, que como sabéis lo desempeña básica, y de la Delegación de Medio Ambiente por intentar acercar en cada temporada esta actividad que nos parece muy interesante. Esta es la mini almazara, mini por lo de pequeña, es una mini almazara reciclada y quiere decir que todas estas máquinas han sido recuperadas y realizadas con dispositivos, con otras herramientas, con otros elementos que ya han dejado de tener vida útil. Pues yo voy a explicar un poquito lo que son las variedades más importantes que tenemos en las zonas, tanto en las zonas de Ubrique como en las zonas de la Sierra de Cádiz y también vamos a explicar que hemos ido, a poquito a poco, hemos ido, vamos, nos han ido cediendo algunos empresarios del campo, algunas maquinarias que veis aquí, que ya no se utilizan pero que antiguamente se utilizaban en el campo, como son algunas medidas de peso y algunas medidas de capacidad. La zorzaleña, antiguamente esta era la que había casi en un 90% de los olivares de aquí de la provincia, ya no se plantan tantas de esta variedad porque hay otras variedades que dan más producción, pero de todas maneras este año, con el año tan malo que hemos tenido de sequía y de poca lluvia, hemos conseguido esta aceituna, la veis aquí en el carrillo. ¡Gracias! ¡Gracias!